Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ghost Trick, detective fantasma. Y lo dejamos por aquí, que teníamos que salvar a Lynn, como siempre podría decir. Y el teléfono, que es nuestra única vía de escape de los sitios, está roto, así que tenemos que buscar otro teléfono. A mí se me ha ocurrido que a lo mejor la vecina tiene teléfono, porque sería bastante normal, ¿no? La vecina está chillona. Así que vamos a comenzar desde este punto, que es el capítulo 2. Así que voy a ir hacia... Voy a ir hacia... Oh shit, ¿y ahora cómo llego yo hasta allí? A ver qué dice. Bien, encontré el mando a distancia. Esto ya lo hicimos. Pero ella ya se había ido. ¿Me está diciendo que no guardé? Vale, ya estamos aquí. Joder, no había guardado, tío. Tenía que repetir todo lo que hicimos en el anterior episodio. Pero bueno, ya está, ya está. Es que no sé por qué no tengo la costumbre de guardar en este juego. Se me quitará esa costumbre, pero bueno. Vamos a ver, ya estamos aquí. Y es eso lo que he dicho. Bueno, se me había ocurrido que a lo mejor la vecina gritona tiene la de... Esa a lo mejor tiene un teléfono y a lo mejor podemos ir hasta allí de alguna manera. Vale. Ahora sí, guardar. Espero que te guardes. Sí, seguir jugando. Jura ya que se lo hice la anterior vez. Capítulo 3. 8 y 4 de la tarde. Vale. Eh, vaya. Ella y yo tenemos algún tipo de conexión. Es mi única pista y no puedo perderla. Tengo que llegar hasta ella. Rápido. Vale. Eh, misile. Eh, no sé. ¿Podrás ladrar o algo? Para hacer venir a la señora a ver si tal. Con el teléfono de este apartamento estropeado, mi única esperanza de escapar es encontrar otro. Aquí no hay ningún señor Flexo. El único amigo al que hablar es ese perrito hecho un ovillo de ahí en el suelo. Sí, a misile. Así que vamos a hablar con él. Misile. ¿Esto se le manda a distancia? Hablar. ¡Hola! ¿Qué tal? Me preguntaba si podrías ayudarme. ¡Lo intentaré! Prácticamente la única cosa es... Es la única cosa que se me da bien es ladrar. Aparte de eso, en poco más te puedo ayudar. Creo que llevo el razón. Pero se me da... ¡Muy! ¡Pero que muy bien ladrar, eh! La señorita Len me persigue con una escoba. La señora de al lado porrea la pared. Se puede decir que tengo un poco de influencia por aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Pues... Voy a intentar ir hacia el otro lado. A ver. A ver si consigo llegar hacia la... Está para acá, ¿verdad? La... La casa de la señora. A ver, para acá. Esto se mueve así... No creo... No. Creo que no puedo llegar a la casa de la alucina. Y si yo anseo esto, ¿para qué vale? Para nada, por lo que se ve. Aquí no llego, aquí tampoco. ¡Oh! Creo que ya lo entiendo. Tengo que hacer que misil le ladre. ¿Verdad? Es que me lo he imaginado. ¡Bienvenido! 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 ¡Tírame abajo a esta pared! ¡Oh! ¡Tiene teléfono! ¡Tiene teléfono! Si sigues con ese escándalo. Derribar estos unidos edificios sobre ti. Con lo mono que es el perrito, señora. Vale, 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 vale. Existe ese modo. ¿Has oído lo mismo que yo? ¿Te refieres a los berreos de la mujer de al lado? No, olvides sus berreos. Me refiero al sonido de un teléfono. Proviene del apartamento de al lado. ¡Ah, ya sé! Estás pensando en tomar prestado su teléfono, ¿no? Pero, ¿cómo vas a hacerlo sin tirar la pared de abajo? Bueno, la señora de al lado se ofrece amablemente a hacer eso por nosotros. Sí, pero más bien pretende aplastarme debajo de ella. ¡Ay, pobrecito! Yo le voy a... Voy a dejar... A lo mejor hay algún momento en el que... Siempre se me olvida que no puedo llegar a ningún lado. ¡Ah! Pero... No llegó hasta allí. ¿Cómo? Esto no hace nada. ¿Y el balanceo a lo mejor hace algo ahora? A ver... Hay dos cosas claras. Hay un teléfono en el apartamento de al lado. Y he de crear un camino para llegar de algún modo. ¿Sigo ladrando? Sí, si sigues con ese jaleo, tiraré abajo de la pared. Si es fiel a su palabra, puede que seamos capaces de cambiar la situación. Solo quiero evitar la parte de aplastar si no te importa. Sí, no queremos que te vuelvas a morir, misile. Nadie lo quiere. Tengo que hacer algo para cambiar la situación. Si de algún modo conseguir armar un poco más de jaleo... Ya entiendo por qué ha dejado la señorita Camila el mando de la televisión aquí. Enciende la tele. Pobrecito, ya no sabe a dónde mirar. Ahí la señora. Con la botella y todo. ¡Tiraré a esta pared a golpes! ¡Uh! ¡El cuadro! ¡Eh! ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡Ay, pobrecito! ¿Se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¡Visile! ¿Estás bien? ¡Pobre! ¡Está ahí! ¡Visile! ¿Estás bien? Joder, ¿no se la ha roto la botella dándole golpes a la pared? ¡Te lo dije o no! ¡Te dije que te tiraré a la pared encima! Ahí dando el golpecito. Vale, creo que lo tengo. ¿Misile? ¿Estás bien? Así que esto es lo que sí en siguiente cuando te cae una pared encima, ¿eh? Parece que sí. Más bien es como si te hubieras derribado antes de tirar a través de la pared. ¿Aún sigo vivo, no? Parece que sí. Sí. Pero la televisión en el adorno de estrella no. ¡Ah! No volveré a ladrarnos mientras siga comida. Pero espera un momento. Parece que todo este jaleo ha servido para algo. ¿Eh? ¿La botella? ¿Qué pasa con la botella? Tus ladrillos... Tus ladritos han hecho que ella creó un camino para mí. ¿Ah, sí? Pero la pared sigue en medio al igual que antes. Pero hay caminos que solo los muertos pueden ver. ¡Ah! ¡Ese tipo de caminos! Sí, ahora ya lo entiende. Ahora ya lo entiende. Vale. Hora de los trucos. ¿Vale? ¡Misile! ¡Qué majo, misile! Desde aquí llego. Sí. Llego. Llego. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ya he llegado! Estoy. Ya estoy. ¡Misile! Ya estoy. Así que te vas, ¿eh? Supongo que sí. ¿Vas a salvar a la señorita Camila y a la señorita Lynn? Primero tengo que ir detrás de mi propio misterio, que es todo para mí. Pero, ¿las salvarás, no? Si me ayuda en mi misión, entonces sí. No tengo ninguno de los poderes de los muertos. Ni siquiera estoy muerto. Pero yo también encontraré el modo de alucinar a la señorita Camila. Creamos nuestros propios caminos, ¿verdad, misile? ¡Cierto! Vale. Me voy ya. Supongo que este es nuestro segundo dios. Lo es, ¿no? Me llamo Sissel. Según una vez nos vemos de nuevo, ya me había así. ¡Sí, es él! Vale. ¿Sabes qué, Sissel? Voy a crear mi propio camino, como tú has dicho. Qué majo es. ¡Ay, pobre! ¡Tú no puedes atravesar paredes, misile! ¡Pobrecito! ¡Pobrecete! ¡Qué pena me da! No lo intentes más. No la vas a derribar. Derribar misile. Vale. Estamos aquí. Esta noche es la más sagrada de todas. Mi fecha de entrega. Todo lo que necesito para inspirarme es esta botella y un poco de queso. Esta va por los ordinarios de ahí al lado. ¡Tling! ¡Me encanta! No hay información. Vale. Uy, alguien estornuda. Hay alguien más en la casa. ¿Estás bien, mi querido Ángel? ¿Te has tomado tus medicinas como una niña buena? ¿Una niña? ¿Hay una niña aquí? ¿A ver? No puedo mover la cámara. Bueno, aquí estoy. En otra extraña habitación. ¿A qué se deberá el ambiente enrarecido de este lugar? Albino, quizás. ¿Dónde estará el pequeño tesoro que ando buscando? ¡Uy, está ahí! ¿Y sep? Ahí está. El teléfono. Si pudiera tomarlo prestado... Sí. ¿Vale? Hora de los trucos. Vamos a llegar hasta allí. A ver qué dice Seisel. Incluso ahora la vida de Lynn está en peligro. Tengo que usar ese teléfono. Y rápido. No creo que pueda hacer que ese mujer me lo traiga. Supongo que me tendré que hallar el modo de llegar hasta allí. ¿Vale? Quizá puedo llegar hasta allí. Girar. ¿Y eso? ¿Esto qué es? Hay un ratón ahí arriba. ¿Y si lo giro qué hace? Nada. No hace nada. A ver. Algo tendrá que hacer el ratón, digo yo. Inclinar. No hace nada. A ver qué dice la señora. ¿Cómo? ¡Oh, señor primer ministro! ¡Deténgase! Soy una mujer casada. Y yo, un hombre casado. Pero no podemos seguir conteniéndonos. Estoy dispuesto, adicta. Estoy dispuesto. Adicta. Todo por usted. Todo por usted. Pensa. Me está. Me está. Me está. Voy a leerlo todo con la voz. De esta mujer. ¿Vale? Porque lo que... ¿Esta señora está escribiendo una novela erótica? ¿O soy yo? Incluso si eso significa mi destruimiento definitivo. ¿Destruimiento? Digo, es que no... Vamos a ver. Si lo leo con dos voces... Es un... Supongo que es un libro que está escribiendo. Porque eso es una máquina de... Iba a decir de cosas. De escribir, ¿no? ¿Destruimiento? ¿Destruimiento? ¿Esta palabra existe? Y me parece que... Abdicar... Tampoco suena muy bien. Esto no dejará de recomponerme hasta que lo abrigüe. ¿Vale? Y se abrió aquí. ¿Se caerá el ratón ese de ahí? Supongo. Sí. ¿Qué ha dicho? No lo he leído. ¿Dónde está ese diccionario? ¿Vale? ¡Ey! 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 Sé que está diciendo algo, pero... Prefiero... Uy, se me ha puesto el ratón así como pensando. Qué raro. Truco. El ratón. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eh! Pero yo tengo que estar en el diccionario, supongo. ¡Ay! Pero es extraño. Se queda el diccionario en la estantería. Es como si algún pequeño ángel me estuviera gastando una broma. Es verdad que tenía una niña entonces. Quizá sea mi querido ángel. No sé. Parecía enferma. Y suena enferma. ¡Mamá! Por favor. Algo con lo que gira hermana ninja. ¿Y cómo llego yo para allá? No puedo llegar de ninguna manera. O sí. A ver qué dice. ¿Qué ocurre, mi pequeño ángel? ¡Ay! Me duele la cabeza, mamá. Y pobre pequeña. No me extraña. Tienes 39 de fiebre. Esta va por una noche de fiebre. Más tórrida que el romance de mi primer ministro. O sea. Ja, 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 ja. O sea, en vez de curar a la niña, vas y te tomas copas. ¿Cómo va esto? Es casi la hora de mi lección. ¿Puedo faltar hoy? Sí, supongo que eso será lo mejor Pero espera un momento Apuesto que estás feliz de tener una excusa para faltar ¿No es así? No especialmente Si alguna vez no quiero ir simplemente no voy Y luego finjo que he ido Me voy al lado a jugar con Camila O algo así Esta va por la increíble franqueza de mi querido Ángel De verdad que este juego es lo máximo Oye, hoy es el cumple de papá ¿Ah, sí? No lo sabes, tú que eres la madre Es que no la vamos a celebrar juntos No, no hablemos sobre tu padre, cariño Ahora mamá tiene que volver a trabajar Después de todo esta noche tengo una entrega Mamá, espera Tengo una cosa que decirte No intentes ponerme en medio de los dos, ¿vale? Oh, pobrecita Qué pena ¿Se puede saber de qué estás hablando? Sé que está pasando, ya sabes Tú escribes novela y papá no quiere que lo hagas Pero fue muy egoísta por tu parte A obligarme a irme de casa Quiero volver a casa Pobrecita Bueno, bueno Eso es la hora de dormir para las niñas pequeñas Sobre todo las niñas enfermas ¡Te odio, mamá! Brindemos porque me odias Qué puta mamá, tío De verdad Es la misma Guau A ver qué dice Menuda parejita El padre debía ser un hombre muy fuerte para hacerse oír ante ellas Parece que sus circunstancias familiares son bastante complicadas ¿Cómo sería si yo estuviera en una familia? ¿Qué hago ahora? Esto Examinar Trajo el diccionario hasta aquí para buscar algo Y a pesar de todo, aquí está Soli... Soliloquio Soli... Soliloquio ¿What? No lo entiendo No conozco esa palabra ¿O bien olvidó lo que quería buscar? O olvidó que quería buscar algo en primer lugar ¿Existe la palabra soliloquio? Soliloquio Es que es eso No conozco la palabra ¿Y se apagó esto qué? ¡La lámpara está apagada! ¿Y qué? Es que no... ¿What? No puedo hacer nada, ¿no? Tira una cerilla ahí dentro Y se pone a escribir Querida mía Y pensar que todo este tiempo fuiste una espía ¿Qué me va a hacer, señor primer ministro? La arrestaré Y me aseguraré de que recibo el castigo que se merece La condeno a mi cárcel de amor Y a ser castigada por mi látigo de la pasión ¡Oh, señor primer ministro! ¡Oh, mi querida dama! Jodería tener que vivir en el país de este primer ministro No puedo examinar otra vez esto, ¿o qué? Trajo este diccionario por aquí Soliloquio ¿Existe la palabra soliloquio? Pero es que ya no puedo llegar a ningún otro lado Tengo que apagar la lámpara ¡Eh! ¿Qué ocurre? No puedo hacer nada, ¿no? ¡Oh, una falta de ortografía! ¡Oh, shit! Seguro que me podía meter en el papel El teléfono está justo allí Si solo pudiera alcanzarlo Solo tengo que saltar hasta allí de algún modo Será mejor que esté atento para saber cuándo actuar Es el papel, ¿verdad? Es el papel Vale Ya lo tengo Sí, se la enciende con el culo Vale Y mientras está escribiendo Le apago Vale Fantasma Bueno, no Truco ¡Eh! Una falta de ortografía Sí ¡Ay! Ya puedo Pedazo de papel Lánzalo ¡Oh, shit! Hemos despertado a la niña ¡No llego! ¿Qué dices? Ah, la papelera Abrir Vale Tengo que abrirla Y esperar al momento justo Madre mía Pero qué máquina Qué máquina Que ya lo tenemos A ver Alguien llama al teléfono Me enteraré ¿No? Digo yo De lo que están hablando ¿Y de quién es? Hola ¿Eres tú? ¿Cuántas veces voy a tener que decírtelo? Esta noche es la más sagrada de todas Mi fecha de entrega Por favor Te lo suplico Cambie de idea Y vuelve a casa conmigo Creo que eres tú El que tiene que cambiar de idea Por favor Ponte en mi lugar Puedes escribir igual de bien Tu novela desde casa Hasta que no cambies de idea Tu hija y yo No nos iremos de casa Incluso si eso significa Jamás Pobrecete Mira a ver Si está todo desesperado Ahí abajo en el sprite Al menos Deja que hable con Amelie No puedes hablar con ella Ahora mismo Está mala con fiebre Y no dejaré Que le provoques pesadillas Quiero hablar con papá No quiero volver a oírte En toda la noche Por favor Espera un momento No trates de llamarme de nuevo No responderé Me niego a responder Pobrecita Pobrecitos los dos Vale Amartamento de la señora Y oficina del preocupado Del preocupado O ponía Joder Clim Brindemos por eso Vale Al fin tengo las líneas De teléfono que necesito Siento curiosidad Por el marido de esta mujer Pero primero Debo encontrar Mi única pista Seguro que el sicario Que va detrás de Lin Se dirige al depósito De chatarra Será mejor que me dé prisa Vale Pero nosotros Lo vamos a ir dejando Por aquí Así que espero Que os haya gustado Un montón Este episodio Si os ha gustado Os agradecería Que le diéseis Un me gusta Y que comentaseis Porque siempre está Muy guay Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós Gracias.